En este mundo extraño de Minecraft, la comida y la vida de Magnum y yo son una misma. Si a él lo golpean, me golpean a mí. Si me golpean a mí, lo golpean a él. Si él tiene hambre, yo tengo hambre. Si yo tengo hambre, él tiene hambre. Algo muy importante, si muere alguno de los dos, o más bien si moremos los dos porque morimos al mismo tiempo, se acaba el video. Espero que lo disfrutes. Hola, Manguito. Hola, Pechito. Bienvenido. Ey, ¿por qué empezó a buscar la agresividad, eh? Que yo te reviento también. Porque me tiraste al Skyblock. ¿Qué es eso, Manguito? ¿Por qué hice menos cinco, Pechito? A ver, espera, espera, espera. Déjame probar una teoría que tiene mi cerebro. Pechito, no lo hagas. A ver. Oye, ¿por qué se me bajó la vida a mí? ¿Te dolió? Sí. ¿Te dolió eso? A ver, a ver, a ver, otra vez. Pechito, si te haces daño, me haces daño a mí. A ver, ¿en serio? Me voy a aventar yo, me voy a aventar. Oh, sí, te hago daño, me hago daño a mí también. Me voy a aventar para que veas. A ver, a ver, a ver, yo veo, yo veo, yo veo. A ver, ¿qué? Ah, oye, ¿sí es cierto? Oye, no, ya no te hagas daño, Magnum. Ya no te voy a golpear, te lo prometo. ¿Nuestra vida está compartida? Básicamente, si tú te haces daño, yo me hago daño. Y si yo me hago daño, tú te haces daño. ¿Eso qué significa? Que si alguno de los dos se muere, se acaba el video. ¿Es en serio, Magnum? Sí, 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 no hay de otra. Ok, ok, está bien. Es una prueba del señor ovejo para probar nuestra amistad. Me parece bien. Oye, sí, es verdad, ¿eh? Todo siempre es plan del señor ovejo para hacernos mejores personas, Magnum. Oye, pues estoy recolectando comida porque creo que vamos a necesitar mucha comida. Me caí. ¡Magnum! ¡No! ¡Au! Eso me dolió. Tengo ya mucho trigo, tengo mucho trigo. No habrá una mesa de crafteo por aquí. Yo voy a agarrar madera. Ok, sí, me parece bien, me parece bien. A ver. ¡Oh! Encontré hierro y una manzana. Nice. Y obsidiana. No se vale, ¿por qué te toca todo lo bueno a ti? Estará compartida la vida, pero no está compartido los ítems. Esos son míos. ¿Se te está subiendo la vida? Sí. Oye, la comida también está compartida porque comiste, comiste y se me subió toda la comida. Ah, entonces estamos unidos por la comida y por la vida. Por la comida y por la vida. Eso está bien porque si tú estás en problemas puedo comer yo y se te sube la vida. Oye, sí es cierto. Podemos mandar a alguien a pelear y el otro que se quede comiendo. Y el otro se queda comiendo como babosa y... Bueno, cada quien come como quiere. Es buena idea, es buena idea. Voy a hacer muchos panes. Lo bueno es que nos rinden el doble los panes. De hecho, me voy a hacer una espada, ¿duv? Hoy ya me iba a aventar. Pledge. Lo siento. Pledge. ¿Qué estás haciendo? Lo siento mucho, me caí un poquito. Oye, ya se está haciendo de noche, ¿duv? Pues sí, yo también lo sentí mucho. Ya se está haciendo de noche, ¿duv? ¿Qué vamos a hacer? Yo digo que hay que pelear un poquito para practicar nuestras habilidades. Hay que pelear un poquito para... Ok. Aquí hay patatitas. Hay manzanas. Hay muchas manzanas. A ver, yo me llevo las manzanas. Ok, yo voy a ver qué hay en estas casas de por aquí. No hay nada, Magnum. Oye, ¿sabes qué deberíamos de hacernos? ¿Qué? Unos escudos. Oye, sí. Pero ya me gasté el hierro que teníamos. Magnum, pero creo que hay algo allá en el mar, ¿eh? Veo como una linterna de estas que brillan. Uy, ¿quieres ir a explorar? Podríamos ir a explorar, pero no sé si sea la mejor idea ir a explorar de noche. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que no sería buena idea. Hay que probar cuál va a ser la técnica de pelea. Ok, ok. ¿Y luego vamos? Nos dormimos y luego vamos en la mañana. Estoy de acuerdo, pero hay que estar primero juntos, ¿no? ¿Dónde estás, Manguito Storm? Oye, aquí hay un creeper. Aquí hay un creeper. No, 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 babo. Si empezamos a pelear los dos, se nos va a bajar la vida el doble de rápido, ¿eh? A ver, ¿estás listo para la pelea? Vamos a buscar algo. Aquí hay un Michi. Aquí hay un Michi. Hola, Michi. Oh, voy por un pescado. Oh, yo quiero uno. Voy por un pescado para ver si el Michi me quiere amar. A ver, a ver, a ver. A ver, Michi. Ahora bien. Otro. Ahora bien. Ya sé cómo vamos a morir. Ya te conozco. Vamos a morir porque te ahogas. Seguramente algo así va a ser. No, no, no. ¿Cómo crees? Oh, my God, Manguito. A ver, ¿sabes qué? ¿Dónde está el pan? Digo, el pan. El Michi. A ver, Michi, ven. El Michi se fue para allá. Ya le puse nombre. Se llama Taro. ¿Se llama Taro? Oh, pues, ¿qué crees? Taro ya es mi amigo. Míralo. Oh, my God. Ay, está bien bonito. Dele los ojos. Los ojos amarillitos. Le voy a cambiar el color de su collar a azul. Va a ser Taro o azul. No, no, no. Rojo está bien. No, no. Ya es azul, Pledge. Es azul, Pledge. Azul, Pledge. Ey, aquí un bebé zombie. A ver. Por la ciencia. Deja que te golpee. Me pegó. Ok. Ya, ya, ya. Por la ciencia. Ahora vamos a ver qué tan rápido se sube. Ahora come. Come mientras yo peleo. Oye, dude, se sube rapidísimo la vida. Se sube rapidísimo. Ey, pero no le doy. Ay, perdón. Te acabo de dar un sopapollo. Te acabo de dar un sopapollo. Ahí está, ya. A ver, vamos a matar al calaco. Al calaco. Uy, al calaco. A ver, ahora tú pelea con él mientras yo como. Ahora yo. Pero ni siquiera. Oh, ahí está. Ahí me bajó vida. Ahí me bajó vida. Oh, dulce. Se sube rapidísimo la vida. Ah. Oh. Cuidado, cuidado. ¿Qué fue eso? Creeper, 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 creeper. Uy, dos creepers. No, 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 no. Ah. Temí por mi vida, eh. Si nos morimos, sacó el video. Deja de hacer cosas así. A ver, venga. Avánzale, avánzale, avánzale. Ya te dieron un sopa. Cuidado con el creeper. Cuidado con el creeper. Cuidado con el creeper. No, 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 no. El creeper es mi mejor amigo. Ve, lo voy a pegar. No, manguito. No, manguito. A ver, vamos acá al magnum. No, no, no. Aquí no le jugamos al magnum. En este video no. ¡Corre! No, pero es que... ¿Por qué me pegas? Perdona, 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 perdona. A ver, vamos a dormir. Aquí solo hay una cama. Dice que está ocupada y no quiere. Ey, si es cierto, rómpela. Rómpela, YOLO y ponla otra. ¿Ya la rompí? Ya está, ya está, ya está. A ver, vente, magnum. Vamos a la aventura. Según yo vi una linterna por acá. Mira, ven, sígueme. A ver. Acuérdate que te ahogas, magnum. No te ahogues, magnum. Te ahogas. ¿Qué? Estás abajo del agua. No te ahogues. Te ahogas. Uy, uy, hay un mar cundido también, dude. ¿Ya viste esto de aquí abajo? Es como toda una ciudad subacuática. Parece como Atlantis, dude. A ver. Uy, aquí hay un zombie. Oye, ahí hay un zombie marino. Sí, sí, sí. Un zombie marino. Un ahogadito marino. Yo le pego, yo le pego. Dale un sopapo. Ah, ahoga, ahoga, ahoga. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Ahí está, ahí está. Oye, es que no aguanto nada abajo del agua. Mejor hay que pelear en la superficie. Ya vienen para acá. Ahí está. Ya le di un sopapo a uno. Ya le di un sopapo a otro. Yo estoy en una pelea épica contra otro. Ahí está. Ya me eché a uno. Ahí está. Ya, ya, yo llevo dos. Ven, 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 ven. Oh, me tiró un lingote de oro. Oye, son un millón, magnum. Oye, necesito comer. ¡Au! Magnum, me pegaste. Me voy a pegar. Sube. Eres todo baboso. Me pegaron, me pegaron, me pegaron. ¡Au! ¿Qué onda? ¿Qué fue? Alguien me atacó con una fecha. Corre, no, no, no. Salte, salte, salte el agua. Salte el agua, salte el agua. Yo como, yo como por ti. Yo como por ti. Tú tranquilo. Es el del tridente, dude. Uy, ese casi me dio. Uf, tú salte del agua. No, 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 no. Michi, protégeme. Mira, ¿sabes qué? Salte del agua y tú comes por mí en caso de que me ataque, ¿ok? Lo voy a intentar. Voy a intentar pelear contra él. Magnum, tú, cuídame, cuídame. Necesito que me cuides. Oh, ¿ya lo maté? Ya, ya lo maté, ya, 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 ya está. Estamos sanos y salvos, estamos sanos y salvos. Magnum, ¿en serio? ¿Qué onda con esto? Oye, pero es que ¿dónde estás? Ahí, ¿dónde estabas tú? No, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Oh, wow. A ver, voy para allá, voy para allá. Estoy peleando con una legión de zombies marinos de ahogados. Aquí está el delfín ayudándome. Gracias, Magnum. Ahí está, y ya. Gracias. Gracias. Oye, ahora sí podemos ver si hay cofres o algo ahí. Acuérdate que te ahogas. Oye, ya hay un barco. Oh, aquí hay un cofre. Oh, trigo y tiene... Me voy a ahogar, me voy a ahogar. Acuérdate, Magnum, que te ahogas, te ahogas. Caña, pescara encantada. No, me ahogó. Te va a doler, te va a doler. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, ya estás bien, ya estás bien. Ok, ok, voy para abajo, voy para abajo ahora yo. Soy el mejor buzo del mundo. Carbón, esmeralda. Oye, escucho otro... Me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a ahogar. No, 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 no. Ok. Oh, ¿qué te parece que vamos al barco? A lo mejor hay algún mapa o algo. Si pones una puerta abajo del agua, puedes respirar ahí. A ver, ábrelo, ábrelo, ábrelo. Oh, mapa del tesoro. Oh, mapa del tesoro. Sal, 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 que te vas a ahogar, te vas a ahogar, te vas a ahogar. ¿Qué te parece que vamos a la costa? ¿Vamos a la costa, Magnum? ¿Nos podríamos hacer una lanchita cada quien? Metemos al Michi de cada quien en la lanchita y nos vamos. Uy, estaría buenísimo. Estaría pro. Y vamos a buscar el mapa del tesoro juntos. ¿Dónde está el tesoro? Está lejos, ¿eh? ¿Está muy lejos? Pues no, es que hay tierra y está como en una... en un laguito. A ver, ¿me lo prestas? Un laguito, Storm. Oh. Está en una isla, no es un laguito. Las rayas es el agua y lo blanco es la tierra. Ah, pensé que era al revés. Laguito todo oso. ¿Qué te parece que vamos a la isla, entonces? Lo más fácil, creo, primero, haz que se siente tu Michi. Luego pones el bote y lo empujas. Ahí está. Y ahora te subes, pica el F5, te metes, le picas el F5 y ahí vamos. ¡Oh, Manguito! Eso es súper cool. ¡Oh, sí! Vamos con los Michis. La aventura, la aventura comienza, Magnum. Vamos a ver qué... ¡Oh, allá hay otro barco hundido! ¡Oh, allá hay otro barco! ¿Quieres explorarlo? A lo mejor sale el mismo mapa del tesoro y así ya los dos podemos traerlo y podemos... los dos comparar los mapas. ¡Uy! ¡Econtré una armadura encantada! No se vale, yo iba por ese. Sí, a ver, hay que checar, hay que checar que sea el mismo mapa. ¿Sí es el mismo? ¡Nice, Magnum! Oye, tu armadura, yo me pongo las botitas y tú... Sí, ten eso y yo me pongo las botitas, yo me pongo las botitas, ahí está. A ver, pero ¿qué dice? ¡Maldición de desaparición! ¿Qué es eso? ¡Es una túnica maldita! Eh, no, no es cierto. Vámonos ya, ¿qué se está haciendo de noche? Hay que navegar hasta que... hasta que se mueva el puntito blanco de arriba a la derecha, que ese somos nosotros. ¿Sabes qué estoy pensando? No, hay que regresar. Es que si estamos muy lejos del mapa, obviamente no nos va a salir y no se va a mover nada. No, no, no sale. Hay hoyos en el mar. ¡Uy, te están disparando! ¡Ay, me aventaron un tridente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Manguito, no pares! ¡Corre, no pares! Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde es, Magnum? No tengo idea. Ah, es que ya regresamos a la aldea, LOL. ¡Ay, me aventaron otro tridente! ¡No, a mí también! ¡Mate con araña! ¡Au, no pares, no pares! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando con el mar? Ahí está, ya, 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 ya cargó. Está dando algo. ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Ya está saliendo, ya está saliendo! ¡Es para acá, es para acá! ¡Oh, sí, es cierto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí, Magnum! Ahí vamos, llámelo. Ok, nos vamos acercando, ¿eh? Sí, le tenemos que dar... Es como una península, ¿no? El lichis ya se emocionó. Sí, tenemos que darle toda la vuelta a la península, Magnum. Para acá, para acá, para acá es. Es como en una islita. ¡Ah, sí, claro, 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 claro! ¡Oh, está todo transparente! Ahí está, ya, cargó. Es aquí, dice que es aquí. Es esta isla. Sí, es esta isla, pero más adelante, ¿no? ¡Ay, un Enderman, cuidado! ¡Y un esqueleto! ¡No te frenes, no te frenes! ¡Ya lo vi! ¡No te frenes, no te frenes, boy! ¡Ayuda! ¿Sabes qué? A ver, ¿sabes qué? Deberíamos de hacernos arcos. Nunca nos hacemos arcos. ¿Sabes qué? Ya, 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 estamos bien. Creo que es por aquí. Es aquí, Magnum. Es justo aquí. Bueno, o sea, puede estar en un rango medio cercano a eso. Uy, ¿sabes qué? Se va a llenar de agua si no bloqueamos aquí. Tú tranquilo, tú tranquilo. Todo bien. Oye, llevo aquí un hoyo bastante grande y no veo nada, ¿eh? ¿No sale nada? Uy, aquí abajo hay agua. En algún lugar debe de estar, Magnum. Pero no sabemos qué tan profundo está, ¿verdad? ¿Cómo se ve? ¿Como un cofre? Es un cofre, es un cofre. ¡Aquí está! ¡Acá está! ¡Estaba acá arriba! Debe decir que ¿cómo le hizo un pirata para esconderlo tan abajo? Sí, 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 ¿no? Pues no le hizo. ¡Oh, ya lo abriste! ¡Ábrelo! No, 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 a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sí, 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 yo no lo toco, no lo toco. Nada más ábrelo. ¡Oh, guau! Diamante, corazón de mar. ¡Oh, my God! Que sea el prismarina, el lingote de oro, salmonas. Este salmoncito se lo voy a dar al Michi. Necesitamos dos lingotes para hacer dos escudos. Y hazte una espada, y hazte una espada. Entonces nos quedan tres y tres. Tres y tres. Y cada quien que haga algo bonito con eso. Voy a buscar este pedernal, Magnum, para poder hacer el encendedor. Yo necesito pedernal, pedernal, pedernal. Ya tengo pedernal, ya puedo hacer el encendedor. Déjame hacer un encendedor para cada quien. A ver, ten, 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 ten. Oye, ¿ya viste que aquí hay un barco hundido? Ni siquiera lo habíamos notado. ¡Oh, estoy lleno de lingotes de hierro y esmeraldas! ¿En serio? Nice. Y me voy a ahogar, y no puedo salir, Pledge. Ayúdame. Aquí hay una burbuja. ¡No, Pledge! ¡No puedo salir! ¿Cómo no? Ahí está ya. ¡Oh, my God, Magnum! Estabas haciendo de las tuyas, ¿eh? Esto es algo nuevo, comer pan abajo del agua. Sí. Pan mojado abajo del agua. A ver, ¿qué encontraste? ¿Ya viste el cofre? ¿Qué? No, no. ¿Ya lo abriste? Sí, alcancé a sacar el hierro, pero faltaron todas las esmeraldas. Ah, no, sácalas, sácalas, sácalas. Eh, había otro mapa del tesoro. ¿Seguro? Porque yo me ahogo. Ah, LOL. Es un mapa del tesoro para el tesoro que estaba aquí. Se quedaron tan cerca. Se quedaron tan cerca de encontrarlo. LOL. Y failero. Magnum, ¿no agarraste? ¿No agarraste el encendedor que te di? A ver, a ver. Ten. Ahí está el encendedor. A ver, dame, hierrito. Mi regalo para ti. ¿Cuántos lingotes son esos? ¿Puedo hacer una manzana dorada? Sí, sí, sí. Por eso te lo di. ¿Tienes manzanas? Sí, claro. Ten, ten, te la regalo porque ya sabemos que te... Oye, ¿sabes qué? No importa quién se la coma, a los dos les va a dar el efecto. ¿Qué te parece que vamos ya de una vez? Oye, pero hay que sacar a los Michis de ahí. A ver, ven Michifus. Oh, le di un sopapo. ¿Solo lo rompo ya? Sí, rómpela. ¡Pero no le des a tu Michi! ¡No! ¡Perdóname! Yo también le di a mi Michi un sopapo, la verdad. Mira, ya viste, hay muchos ahí. Hay uno ahí ha caminado, hay otro ahí. ¿Cuál va a ser el plan? En sus cofres tienen cosas, Magnum. ¿Tenemos que llegar? Tenemos que entrar primero, agarrar las cosas y luego quemarlo. Ajá. Vamos, Manguito. ¿No pueden matar a mi Michi si lo matan? Uy, no, hombre. No se lo van a acabar. No se lo van a acabar. Oye, aquí hay una mesa de crafteo. Una mesa de crafteo. Mira, hay un lobo. Oye, ¿tienes huesos? Uy. O yo tengo un hueso, yo tengo un hueso, yo tengo un hueso. Uy, dale, 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 dale. A ver, a ver. No, no quiso, no me quiso. Uy, mamá. ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! Desde el mar, desde el mar. No, 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 no. Es el mar. Cuidado, cuidado que baja mucho, eh. A ver, vamos. Vamos primero a robarles y luego ya quemamos y batallamos. Ay, aquí viene uno de frente. Voy a entrar, voy a entrar. Bríncale, bríncale. ¡Ahí vienen! No, pero es que ¿dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está? Está por el mar. Por el mar le está la entrada. Ya estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo. ¡No, no, no! Se metió. Corre, corre, tú corre, tú corre, tú corre, tú corre. Hasta arriba. Vete hasta arriba, viste. ¡Oh! ¡No! ¡No, no hay nada! Solo hay una ballesta. Ya no puedes subir. Hay una ballesta nada más. No tienen nada. Son pobres. Ok, ¿estás listo? ¿Estás listo? Tenemos que pelear, tenemos que encender. Espera, voy a empezar a encenderlo desde aquí. ¡Ah! ¡No, Magnum! Magnum, no te maras. Voy al agua, voy al agua, voy al agua. Yo como yo, como por ti, yo como por ti. A ver, Fletch, incendí el segundo piso, así que corre. Yo también, yo también estoy incendiando todo. ¡Ah! Ahí están. ¡Oh, solo un millón, Magnum! ¡Solo un millón! ¡Fletch! ¡Solo un millón! ¡Casi me muero! ¡Fletch, Fletch! ¡Casi me muero! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí está, ya me comí la manzana de oro. ¡Solo un millón y medio! Fletch, ¿qué vamos a hacer de todos los que están aquí? Pelea, 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 tú pelea, tú pelea. ¿Te comiste la manzana? Sí, sí, sí. ¡Fletch, ya me voy a morir! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Qué triste! No, estuvo súper triste. ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué me hace estar feliz? Les quemamos la torre. Les quemamos todo. Espero que hayas disfrutado el video. Por favor, si te gustó, no olvides darle me gusta. No olvides suscribirte a mi canal y al canal de Magnum. Y nos vemos en el próximo video, dudes. ¡Bye! ¡Mimichi! ¡Mimichi, Dios mío, Dios mío!